Sobre la serie que hemos hecho, para mí fue un cambio, ¿no? Cuando nació Alma, la verdad es que fue un cambio en mi vida, de estar arriba y abajo haciendo cosas, poder dedicar todo el tiempo a proyectos personales, hacer las cosas que me apetecía. De repente tenía un bebé y tenía que ver cómo modificaba esto. Entonces a ella le encantaba pintar y cuando íbamos de viaje siempre llevábamos las acuarelas. Entonces me di cuenta que si yo hacía fotografías y ella pintaba, yo podía explorar. Entonces empecé a unir los dibujos que ella hacía mientras yo hacía fotos. Y bueno, de ahí sale un poco la exposición. Cuando andávamos de viaje con la autocaravana, ¿qué es lo que tenías que siempre portávamos? Una maleta muy grande. ¿Y qué había en esta maleta? Pinzeyes, pinturas, colores de... 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 de colores... Colores de colores. Colores de colores. I ¿quien es el color que más te agrada? El blau. El blau. Y ahora es el... del... del groc. El groc. ¿Y en qué t'agrada más pintar? En aquarelas. En aquarelas. En aquarelas. I quan veiem un paisatge, en aquarelas, ¿qué intentas hacer? El paisatge. El paisatge. El paisatge. O sea, que tienes el capí con más estirado. Mira, ¿te agrada la mateixa que a mí? ¿No? El paisatge. Hay una que es muy sencilla, que es como el mar y las montañas. Y realmente cuando vi el dibujo de ella me sorprendí porque es un trazo azul con unos... como pegotes, ¿no? Negros y marrones. Que yo sería incapaz de hacerlo, ¿no? Lo que me gusta de ella es que los niños son capaces de transmitir con trazos, con pintura, cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y realmente cuando lo vi, era eso, unas montañas y el mar, ¿no? Y para mí fue como otra manera, ¿no? De vivir eso, juntarlo, toma otra dimensión. Y luego hay una que es mi preferida, que es de ella bailando con colores. Y resume muy bien lo que para mí es como nuestra conjunción de alegría, vitalidad, girar, estar un poco como haciendo malabares todo el día. Y bueno, es mi preferida a nivel visual y luego también a lo que me transmite la fotografía. Y en cuanto al festival, la verdad es que nos hubiera gustado vivirlo un poco más, porque ayer teníamos una boda y hoy hemos llegado, pero me ha encantado todo el material que me ha enseñado Balmond, las fotografías que ha hecho, el entorno donde está hecho me parece espectacular. Los fotógrafos que ha habido me parecen súper interesantes. De hecho, ahora voy a darme una vueltita más para ver si acabo pillando algo. Y nada, dar gracias a todos por habernos invitado y feliz de estar aquí. Música 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 Música